Le corresponde formular la siguiente pregunta al ministro de Transportes, al senador, la calle, la calle. Tiene la palabra, señoría. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor Puente, y todavía se atreve a cuestionar al señor Fijo después de la paliza que le dio el pasado domingo al señor Sánchez. Todavía se atreve a cuestionarlo. Es increíble, señor Puente, pero así es el Gobierno de España. Mire, centrándonos en lo que nos ocupa, señor Puente, querido ministro, es un auténtico escándalo la situación de las infraestructuras viarias en la provincia de Burgos. Y esto no es una afirmación gratuita, esto se corresponde tristemente con la realidad. Mire, esa autovía que usted conoce perfectamente, la autovía del Duero, que une Soria con Valladolid, es una autovía donde en la provincia de Burgos no tiene ni un solo kilómetro, no en servicio, sino ni siquiera en obras. Si subimos un poco más arriba, vamos a la autovía del Camino de Santiago, esa autovía que une, como sabemos, Navarra con la comunidad querida de Galicia. Pues bien, aquí sucede exactamente igual. Los únicos kilómetros que no son vía de alta capacidad, que no están en servicio y que ni siquiera están en obra, son los 60 kilómetros de la provincia de Burgos entre la capital y la comunidad de La Rioja. Si hablamos de otra autovía, la autovía que nos une precisamente con Cantabria, esa autovía con Cantabria a través de Aguilar de Campó, más de lo mismo, una autovía completamente paralizada desde que el presidente Zapatero, y le recuerda también el ministro Blanco, paralizaron las obras, algunos de los tramos, durante el año 2010. ¿Quiere que hablemos de ferrocarril? Pues, otro tanto de lo mismo. Nos dejan fuera del eje estratégico del corredor atlántico como nodo básico a la ciudad de Burgos. Por supuesto, avanza a pasos lentos todo lo que se refiere a la conexión de la alta velocidad con Vitoria. Del ferrocarril Madrid directo, mejor no hablar, porque ustedes, desde luego, no quieren saber absolutamente nada después de haber cerrado el mismo hace ya unos años. En definitiva, señor ministro, ustedes están tomando literalmente el pelo a los burgaleses. Y yo lo que le pregunto en estos momentos es, ¿qué hemos hecho los burgaleses para que nos tengan tanta manía? ¿Por qué cada vez que gobierna el Partido Socialista se paralizan las infraestructuras de comunicación en la provincia de Burgos? Respóndanos, por favor. Señor ministro, tiene la palabra. Señor Lacalle, muchas gracias, señor presidente. La verdad, escucharle a usted hacer este ejercicio de populismo, teniendo en cuenta que ha sido usted alcalde de Burgos entre los años 2011 y 2019, los peores años de la historia de las infraestructuras de la provincia de Burgos, de ningún gobierno de nuestra democracia. Tiene tela, ¿eh? En fin, mire, ¿no conoce usted la provincia de Burgos? ¿Se ha quedado usted solo en la capital? ¿No sabe usted que la variante de la A11 de Aranda de Duero ya está en servicio? ¿Está construida? ¿No se ha pasado usted por allí? ¿No se ha enterado usted que hace unos días hemos licitado la mayor obra de carreteras, la más importante de este año en la provincia de Burgos, La Langa de Duero, Aranda de Duero, de la A11? ¿No se ha enterado usted? Hombre, lea usted por lo menos el periódico. Y claro, ha dicho usted una frase que se me ha clavado en el corazón. Dice, no, del tren directo Madrid-Burgos mejor no hablar. Efectivamente, señor Lacalle, mejor no hablar. Mire, llegaron ustedes al Gobierno de España en enero del año 2012, si no me falla la memoria. El tren bateadora que se quedó atascado por el derribo del túnel de Somosierra se produjo ese atasco en el noviembre del año 2011. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y parte del 2018 en los que no hicieron ustedes absolutamente nada por sacar la bateadora, arreglar el túnel y poner la vía en servicio. Eso es lo que hizo el Gobierno del Partido Popular en Burgos, señor Lacalle. Mire, cosas que ha hecho el Gobierno socialista, no yo, sino el Gobierno socialista desde que está en el poder. Pues mire, por ejemplo, suprimir el peaje de la 1 nada más salir de Burgos. Eso es lo primero que hizo el Gobierno del Partido Socialista. Y mire, hacemos eso y vamos a seguir trabajando por mejorar las infraestructuras de Burgos, sin hacer demagogia. Saben que hemos encargado un estudio de viabilidad para ver si somos capaces de poner en servicio ese tren directo Madrid-Burgos. Pero no engañemos a la gente. Poner el túnel en servicio cuesta 50 millones de euros. Arreglar la vía sin electrificar, que lleva sin usarse desde el año 2011 por su desidia, cuesta 450 millones de euros. Y electrificarla otros 800. Con estas cifras, señor Lacalle, lo que hay que hacer es menos demagogia y más pedagogía con la gente. Y mire, el Gobierno de España no le tiene manía a Burgos, ni a Cantabria, ni a ninguna provincia de España. Trabaja para todos, intentando mejorar las comunicaciones. Y, desde luego, con más criterio, con más autenticidad y con más responsabilidad que ustedes con sus ejercicios de populismo. Muchas gracias. Senador Lacalle, tiene la palabra. Señor ministro, demagogia no, populismo no, realidades de la situación que vive la provincia de Burgos. Esto es lo que le estoy trasladando. Si tenemos la circunvalación de Heranda, es porque le inauguró la ministra Pastor el año 2015. La mayor inversión que hemos tenido ha sido durante los años del presidente Rajoy con 315 millones de euros. 315 millones de euros. Por eso tenemos hoy alta velocidad en la ciudad de Burgos. Si la autopista la tenemos en este momento liberalizada, no es por ustedes. Es porque terminó la concesión después de habernos castigado desde el año 2003, en las que ustedes prorrogaron la misma. Esta es la realidad. Por favor, señor ministro, y concluyo. Haga algo. Busque si quiere la colaboración público-privada, pero haga algo. No podemos seguir así más tiempo los burgaleses, porque los burgaleses, como decía el lema de las manifestaciones que ha habido durante los últimos meses, exigimos respeto y futuro. Señor ministro, tiene la palabra. ¿Pero en qué quedamos? ¿No había circunvalación en Aranda o sí había y la inauguró la señora Pastor? Es que es lo que ha dicho usted. Mire, yo no sé si los burgaleses y las burgalesas le tomarán a usted en serio. Si quiere que yo le tome en serio, por favor, venga con preguntas serias y actitudes serias a esta cámara. Gracias. Aplausos. Gracias.